al diputado Cristian Orihuela, él es representante justamente del partido Movimiento Regeneración Nacional, es presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la 60 Legislatura del Estado. Mi querido diputado, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, la verdad muy contento de saludar a todas las personas que nos están escuchando, de estar con todos ustedes y decirles pues que es un ejercicio que vamos a realizar bastante importante. Creo que informar a los ciudadanos de las acciones que hemos hecho a favor de ellos, pues es algo que nos llena de orgullo. Pero debemos de seguir trabajando hasta el último día, aunque es algo que vamos a seguir realizando. E independientemente de la labor legislativa que hacemos directamente aquí en la Cámara de Diputados, de informar, de legislar y hacer diferentes acciones en favor de los ciudadanos, creo que también es importante las acciones que hemos realizado directamente de territorio. Te digo con orgullo que hemos recorrido el municipio de Texquiapan, el municipio de San Juan del Río y los municipios alternos. Creo que nos debemos a todo el Estado de Querétaro y hoy no deja de ser importante la Sierra Queretana ni tampoco la zona metropolitana. Y se atendieron las demandas, las exigencias en la perspectiva justamente de apoyar, de generar estímulos importantes para la juventud, para generar espacios deportivos en los 18 municipios. ¿Se han cumplido con estas expectativas, mi querido? Hemos presentado más de 25 iniciativas, iniciativas que han salido de los ideales de cada uno de los ciudadanos. Estas iniciativas han sido a favor de las mujeres, a favor de los niños, a favor de los deportistas. Todos, hemos cubierto todos los sectores de la población y vamos a seguir trabajando. Ahora pues estamos en los últimos días, pero pues no dejamos de trabajar hasta el 25 de septiembre, que es el día que dejamos la legislatura y vamos a seguir las acciones correspondientes para que los queretanos sigan viviendo mejor. ¿Cómo ha sido la postura, cómo ha sido el trabajo, el esfuerzo de la fracción parlamentaria de Morena dentro de una estructura también políticamente donde se cuenta también con diputados del PAN, del PRI, del Partido Verde con lo que está de México? ¿Cómo ha sido? ¿Han escuchado esa voz de los morenistas en el Congreso queretano, mi querido Cristina? Ser oposición no ha sido completamente fácil. Creo que había ido a unas cosas que las hemos votado totalmente en contra. Ahora lo del fiscal no estuvimos a favor. Votamos en contra del presupuesto. Han sido pues acciones que hemos platicado con nuestro partido, que han seguido los ideales de cada uno de los morenistas que nos han brindado. Hemos escuchado de la misma manera a los opositores que están a favor. ...yendo los ideales que tenemos en Movimiento Regeneración Nacional, ahora vamos a tener una legislatura, en su mayoría va a ser de Morena, y creo que vamos a ver un cambio importante. Creo que aquí en Querétaro se está pintando cada vez más de guinda. Aquí ganó la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos tres próximos diputados federales, la mayoría en el Congreso local. Tenemos varias presidencias municipales, y creo que Querétaro decidió por un cambio, por un cambio en favor de la 4T, en favor de nuestra próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y creo que sí vamos a ver acciones importantes para el Estado. ¿Qué lectura le das a la reforma judicial, a las manifestaciones que también se han dado a saber de parte de ciudadanos y también de trabajadores del Poder Judicial, en contra de esta reforma judicial? Pues creo que es una acción que está implementando nuestro partido, al ver los excesos que han tenido en el Poder Judicial, al ver unos sueldos aún mayor que el presidente de la República, muchísimas prestaciones, y creo que ahora podemos ver sueldos de 700 mil pesos, de más de 700 mil pesos por la señora Norma Piña, que la verdad, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede haber un pueblo pobre y un gobierno rico, debe de haber una similitud, y es algo que no debemos dejar pasar, yo no creo que sea correcto que se designen que tengan más de 65 personas trabajando para ellos, familiares, nepotismo, y muchas acciones que la verdad le están afectando al pueblo, que bien se pudieran implementar en becas, en programas sociales, y ahora lo vemos en exceso, hasta jardineros se les paga, que es pues algo totalmente lamentable. Pero no hay riesgo ahí de que se afecte, que se atente en contra del Poder Judicial de nuestro país. No, claro que no, debería de ser un proceso limpio, un proceso de que los ciudadanos elijan a los mejores perfiles, a las personas que quieren que los represente, y creo que es una acción sumamente importante que debe de llegar allá a México, y es importante. En el marco del sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería para ti la obra más significativa, más importante del gobierno federal en Querétaro, mi querido Cristiano? Creo que lo más importante han sido los programas sociales, que en Querétaro tenemos más de 150 mil programas que ayudan a los adultos mayores, becas para los jóvenes, para las personas con algún tipo de discapacidad, creo que han sido las acciones más importantes. Ahora vamos a ver una presidenta cercana a los queretanos, una presidenta que ya prometió un tren desde la Ciudad de México hasta el Estado de Querétaro, vamos a ver la ruta exacta, pero creo que eso viene a activar la economía, el turismo, y van a voltear a ver un poco más a Querétaro, y nos va a ayudar mucho más a nuestra economía. Finalmente son las 7 de la mañana con 8 minutos, votaste en contra del fiscal, del nuevo fiscal, ¿por qué? Voté en contra del fiscal porque creo que ahora el tiempo le debimos de dejar esta labor a los siguientes diputados, creo que ese cargo se vota justamente para que termine en el siguiente año, es un cargo irrenunciable y no vamos a estar en contra de la ley. Correcto, mi querido Cristiano Orihuela es diputado, es integrante de la Fusión Parlamentaria de Morena, en la 60 legislatura del Estado de Querétaro, y nada más una presión porque me hiciste 150 mil programas. No, beneficiarios. Beneficiarios para los programas de bienestar del gobierno federal. Ajá, ya sea para adultos mayores, ya sea en becas, con discapacidad. Cristiano Orihuela, como siempre muy amable, muchas gracias por el tiempo. Estamos aquí para servirles. Como siempre, gracias. Gracias, son las siete de la mañana con nueve minutos. Siete nueve es el diputado Cristiano Orihuela de la Fusión Parlamentaria de Morena. Voy a una breve pausa y regreso a no una identificación, no, voy a platicar ahora con la diputada Dulce Ventura. Dulce Ventura Rendón, ella es diputada, ella es presidenta de la Mesa de Salud en el Estado de Querétaro, en la 60 legislatura del Estado de Querétaro, para que podamos conocer los detalles y sobre todo lo que en este tema, particularmente en esta 60 legislatura del Estado, también han abundado las y los legisladores de esta integración parlamentaria. Mi querida diputada, mi querida Dulce Ventura, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente, qué gusto saludarte, mi querida Dulce. Pues ya te vi muy activo aquí.